Continúa la alerta por el dengue, ya van 12.000 casos reportados en el primer mes del año, un aumento del 93% comparado con el mismo periodo del 2019. En 35 días de este año ya se reportan al menos 12.217 casos de la enfermedad del dengue, mientras que en 2019 para la misma fecha se reportaban 6.232 casos, un aumento para este año del 93%. Cuidar que en el hogar o en sus alrededores no haya reservorios de agua, mantener los toldillos, mantener el repelente, las mangas largas en las camisas, cuidar a los niños y en los casos de tener fiebre consultar inmediatamente los servicios de salud. Según cifras del Ministerio de Salud, este año se han notificado 23 muertes probables por dengue. Sus casas tienen una responsabilidad importante en todo el manejo de la prevención. Las zonas más afectadas por este flagelo son Tolima, Valle del Cauca, Cali, Huila, Cesar, Santander y El Meta, que registran el 62% de los reportes. Estamos preparados para manejar el dengue, estamos nuevamente preparando cosas para poder llegar a los territorios donde la situación tiene más municipios en brote. Se afirma por parte del Gobierno Nacional que esta problemática se da por ciclos epidémicos cada dos o tres años. El actual inició en 2019 y podría seguir en aumento.